A partir de la una de la tarde estarán reunidos el intendente con representantes del campo, entre ellos Sociedad Rural, para analizar un poco la situación que vive el Partido de Villegas. Y tenemos la posibilidad de dialogar con el presidente de la Sociedad Rural del Partido de Villegas, Pierre Courreges. Pierre, buen día. Gracias por atendernos. Buen día, Gabriel. ¿Cómo andás? Bien, bien. Bueno, consultarle un poco acerca de este análisis que ustedes estuvieron haciendo, este informe sobre el impacto económico en Villegas. Sí, la realidad es que queríamos hacer esto porque queríamos tomar conciencia de cómo es el impacto de este semejante y la inversión que tenemos encima. Y bueno, lo primero que hicimos es contactarnos con la gente que sabe, con el INTA, con el IREA, algunos ingenieros que están en la rural, y con The Hub, que tiene muy buenas fotos satelitales. Y bueno, en base a eso empezamos a elaborar un informe de todo lo que no vamos a poder sembrar, y todo lo que está con agua, todos los animales que se están perdiendo, los engordes que los animales se ponen cada vez más flacos en algunos casos, la leche que no se puede producir, y bueno, todo eso genera una pérdida muy grande que está en el informe que está en el informe que vamos a presentar a las 13 horas de hoy, acá en la municipalidad. Y bueno, está todo el público que quiera saber desinvitado, y después lo distribuimos por supuesto a los medios para que se pueda saber todo el mundo. En este caso, Piera, ya hablábamos con Ignacio García Prieto, que nos comentaba un poco, hablaba de 330 millones de dólares con respecto a alguna de las estimaciones que había con el agro. Sí, exactamente el partido de Villegas es 5.000 millones de pesos. Eso es lo que se pierde en el partido de Villegas hoy, de mínima, porque estamos calculando que vamos a poder sembrar este mes que viene, que la verdad que es una simple esperanza de ver ese sol que nos está pegando hoy, y espero que nos acompañe, y que realmente lo podamos hacer. Si logramos sembrar y si logramos restablecernos, la pérdida va a ser de 5.000 millones de pesos. Pierre, bueno, una situación realmente tremenda la que se vive. Jorge, hoy por hoy, ¿cómo es la situación? ¿Ha bajado el agua en algunos lotes o continúa? Sí, por cierto, sí. Mirá, hay que tener en cuenta, en el partido en general, ha bajado, porque ha habido menos lluvias, ha salido el sol. Hay otros campos que han recibido agua, porque bueno, como siempre, el agua va de lomas a lugares que no son tan lomas o más bajos, y bueno, el agua se traslada y hay campos que han recibido agua en estos días y que han enterado, pero en la situación general, digamos que el agua ha disminuido, y lo que sí, estas pequeñas lluvias a veces de 20, 30 milímetros, complican caminos y accesos, que hacen imposible trabajar los campos, y bueno, eso es lo que nos tiene muy preocupados también. Pierre, bueno, por último, el pronóstico del tiempo que también indica algunas lluvias para los próximos días, y pensando lo que puede llegar a ser la siembra de fin de año. Sí, por eso, la siembra es la clave del asunto, trabaja muchísima gente, y bueno, es el que va moviendo nuestras horas, así que queremos que lo podamos hacer y salir adelante. Pero bueno, están todos invitados, se repito, a las 13 horas ahí en la municipalidad, se va a presentar cuál fue el costo, hasta el día de hoy, de esta inundación tan tremenda. Pierre, muchísimas gracias por atendernos. Gracias, y gracias a la vez. Muy amable, ahí estaba el presidente de la Sociedad Rural del Partido de General Villegas, Pierre Courreges, bueno, confirmando, se estima 5.000 millones de pesos de pérdida hasta el momento por la inundación en el partido de General Villegas.